Continuamos con el curso de Lightroom online. En este vídeo lo que te voy a enseñar es tres o cuatro trucos que te van a permitir cambiar la apariencia de Lightroom simplemente pulsando una serie de teclas. Vas a ver que nos va a cambiar la forma de ver las fotos y te puede ser muy útil a la hora de enseñar las fotos de una forma u otra o bien a la hora de poderlas ver tú de una forma más clara o más grande o sin elementos que molesten tanto. Lo vamos a conseguir, pues algunos menos el último truco que te va a enseñar, lo vamos a conseguir pulsando simplemente una tecla. El primero de todos que te quiero enseñar es cómo poder cambiar el modo de visión de la foto, de como lo tengo ahora en modo cuadrícula o en modo de foto única, cómo cambiarlo al modo pantalla completa. Simplemente vas a tener que pulsar la tecla F de tu teclado. Si pulsas F ves que se convierte y ahora ya tengo la foto en pantalla completa. Con las flechas puedes ir pasando por las siguientes fotos, las flechas que tienes en el teclado izquierda y derecha. Entonces, para volver a la forma de visualización original, vuelves a pulsar la tecla F. Con la F puedes pasar de pantalla completa a la pantalla habitual de la Airroom. Otra opción para cambiar esta forma de visualización es pulsar la tecla L. L viene de Light en inglés y es un poco el efecto como que apagáramos la luz en la Airroom. Cuando pulso la L, lo que va a pasar es que si la pulso una vez, ves mi ratón. Lo que ocurre es que destaca la imagen, se mantiene la luminosidad de la imagen, pero todo lo de alrededor baja la luminosidad. Y si vuelvo a pulsar la tecla L, ya se me queda la imagen en negro. Perdón, se me queda la imagen bien, pero todo el resto se queda en negro. Sigo teniendo acceso a todo lo que es Lightroom. Quiero decir, no es que desaparezca, simplemente que se queda en negro. Eso que significa que si yo tengo el ratón aquí encima y pulso la L, puedo ir, ves mi ratón, puedo ir aquí abajo y pasar a la siguiente foto. O sea, puedo continuar manejando Lightroom con toda normalidad, pero simplemente voy a tener lo que son los alrededores de la imagen más oscuros. Es muy útil, pues eso, si quieres ver una foto y verla clara sin ningún tipo de distracción. Si vuelvo a pulsar L, continuamos con lo mismo. Tengo el ratón, lo tengo aquí. Si pulsara por aquí, ves que más o menos estaría pulsando las miniaturas de las fotos, entonces podría cambiar de una foto u otra. Vuelvo a pulsar L para volver a la normalidad. Otra opción, pulsar la tecla tabulador. Cuando yo pulso la tecla tabulador, lo que hago es que el panel de la izquierda y el panel de la derecha se esconden. Si vuelvo a pulsarlo, vuelven a aparecer. Si lo pulsas y los mantienes fuera, cuando te acerques a la parte de la izquierda, ves que aparece el panel de la izquierda. Si retiro el ratón, ves que se vuelve a esconder. Entonces podrás recuperar los paneles o esconderlos simplemente pulsando la tecla tabulador. Tabulador es la tecla que nos permite saltar de línea escribiendo textos o saltar de campo en los formularios cuando estamos enrellenando un formulario en una web. Entonces lo pulso para que me aparezca. Es muy útil cuando tienes una foto panorámica, por ejemplo, poder aprovechar al máximo el ancho de la pantalla. Entonces, el último truco que te quiero enseñar en este vídeo, más que un truco, es una opción que nos permite el iRoom, es más a nivel decorativo que práctico, pero bueno, es algo curioso y es que el iRoom te permite cambiar lo que se conoce como placa de identidad. Seguramente tú tienes la placa de identidad parecida a esta, puede cambiar en función de la versión del iRoom que tengas, pero bueno, seguramente será algo parecido a esto. Y entonces a mí me gustaría personalizarlo. ¿Cómo se hace eso? Pues pulsamos el botón derecho, el botón secundario del ratón, el botón derecho del ratón lo pulsamos y abajo del todo nos dice editar placa de identidad. Hago clic y me aparece esta ventanita. Cuando me dice, bueno, aparece el editor de placas de identidad y ¿qué voy a hacer? Pues seleccionar en el panel, en las opciones de placa de identidad, seleccionar personalizada. Selecciono personalizada y puedo escribir aquí el nombre que quiera. Pues o José Barceló, o por ejemplo, Mallorca, fotográfica y ves cómo me está cambiando aquí arriba. Entonces puedes personalizarlo como te dé la gana. José Barceló. ¿Para qué es muy útil esto? Pues por ejemplo, para, yo qué sé, si estás trabajando y tienes clientes o quieres enseñar tus fotos de una forma un poco más elegante, más personalizado, pues mira, siempre queda bien que en vez de que ponga Lightroom, que te ponga tu nombre o el nombre de tu empresa aquí en la esquinita. Bueno, podrías cambiar el tipo de letra, el tamaño de la letra, el color, incluso de lo que son los nombres de los módulos, también podrías modificar tipos de letra y hacerlo algo un poco más personal. Ya te digo, a nivel práctico no tiene más utilidad, pero sí que a nivel visual, pues puede resultar más atractivo. Y bueno, hasta aquí estos 4 o 5 truquillos de cómo modificar la apariencia o la forma de ver las fotos de Lightroom. Continuamos con más vídeos y ya iremos profundizando paso a paso en lo que es el funcionamiento de Lightroom.